Y a propósito del desarrollo de tu carrera, ¿cómo la proyectas ahora en un nuevo canal, en TVN? Después de haber dejado 12 años de éxito también en Mega, porque creciste harto, me imagino que también lo valoras eso. ¿Cómo te proyectas de aquí en adelante? ¿Qué planes tienes en TVN? Voy súper al día a día, como que en Mega me sirvió para no ilusionarme mucho, no tener grandes aspiraciones. Yo creo que esta cosa se construye con mucho trabajo. O sea, voy paso a paso. Hoy en día tengo una labor que está súper clara en el matinal, que es fortalecer el rol de la calle, tener exclusivas, como fue el otro día la que tuvimos con el presidente, que estuvimos ahí prácticamente 45 minutos hablando, con muy buena sintonía. Yo creo que por ahí va el tema. Y si hay opciones de hacer cosas en el estudio, como la he estado haciendo, presentar una investigación, discusión, algún documento exclusivo de fiscalía, qué sé yo, sobre algún tema, como fue el caso del tronco Torrealba, tengo la chance de proponerlo y de hacerlo. Por ahí estoy jugando en esa área, voy tanteando terrenos, estoy también uno pisa huevo en un canal nuevo, no quiere quedar como, entre comillas, avasallador. Entonces hay que ir como paso a paso. No tengo mucha sed tampoco de hacer todo, ¿cachai? Es que tengo que afianzarme en el canal, conocer la orgánica del canal, que es algo que es necesario para poder crecer. O sea, primero que seas reconocido por tus pares, que valoren el trabajo que tú haces y de ahí ir generando oportunidades, que yo sé que van a ver. Es un canal que está haciendo cosas, pero no estoy apurado. ¡Gracias!